Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal está? Me dice muy buena noche, bienvenido. Buenas noches, licenciado. La lluvia está un poco fuerte, a ver si le podemos escuchar. Aquí estamos presentes. Perdón, gracias, Sina. Fíjese que no le escuché. Le doy unas buenas noches, pero por alguna razón no le escuché con claridad. Licenciado, aquí en zona 6 está muy fuerte la lluvia. Sí, Rina, es cierto. Y él le subía bien el volumen. Muchas gracias, Rina, es usted muy fina. Y al lado, y escuchándole, viéndole. Bueno, fíjese que en efecto, sí, la lluvia está muy copiosa por este sector donde yo llamo también. Y tengo entendido que en varios sectores de la capital está lloviendo torrencialmente, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal está, Lisset? Bienvenida. Bienvenida, Evelyn. Bueno, ya rebasamos el centenar de personas que se adscribieron a este conversatorio. Entonces, como de costumbre, les presento un saludo muy respetuoso y afectuoso. Deseo que estén bien, ¿verdad? Cuidado con las lluvias para que no tengamos problemas broncorrespiratorios. A veces es inevitable, ¿verdad? Pero sí es increíble la fuerza de esta parte del año en cuanto a las lluvias, ¿verdad? Ha sido terrible. ¿Qué tal, Gustadito? Muy buenas noches. Bienvenido. Pues deseo comentarles algo. Ari me hacía una pregunta que es muy puntual, como todas las que ella formula regularmente. Fíjense que lo que vamos a estudiar es lo relativo al amparo. Y ustedes ya tienen en su poder dos cuestionarios que tienen una sumatoria de 33 preguntas. Repito para dejarlo claro. De esas 33 preguntas yo estaré tomando 20 para redactar la prueba, que tiene un valor de 40 puntos. Se los extendí con antelación para que ustedes lo vayan resolviendo cuidadosamente, ¿verdad? Estudiando y que obtengan la mejor nota, ¿verdad? Para que todos estemos tranquilos ya. Ustedes con una buena zona. Y yo, pues, satisfecho de que las cosas estén saliendo bien. Bien, hoy vamos a hablar de la exhibición personal. A partir de lo que veamos hoy, estaremos generando material para el examen final. Fíjense que, como ustedes se van a percatar, el material que les estaré entregando está redactado como un cuestionario, a través de preguntas, para ya no estar remitiendo cuestionarios, porque el último cuestionario que les trasladé es justamente la exposición que lo antecedió. Entonces, este material está redactado como un cuestionario y es el que habrá que leer para... Aunque yo deduzco que ustedes lo leen de todas maneras, ¿verdad? Pero ya se percatan que es una formulación interrogatoria que es semejante a un cuestionario. Les recuerdo también ante algunas premitas que me formulan, las exposiciones de cada semana aparecen en Classroom una semana y las sustituimos cada semana, ¿verdad? Por razones obvias. Entonces, quienes no tengan la oportunidad de escuchar la exposición, pueden hacerlo en Classroom. Está vigente una semana, ¿verdad? A la semana la sustituimos por las nuevas exposiciones, de tal cuenta que todos tengan acceso a las mismas. Nosotros hemos venido hablando de las garantías constitucionales, que son los mecanismos de defensa de la Constitución de tipo jurídico. Dijimos que son básicamente cuatro, el amparo, la exhibición personal, los procesos de inconstitucionalidad y el adias data. Entonces, ya agotamos el amparo que reitero, insisto y enfatizo, ese es el material del segundo parcial, ahí está contenido en un cuestionario. El día de hoy tenemos un ejercicio, pues lo vamos a comentar, en torno al amparo porque también está vinculado al cuestionario. De tal punto que inicio la exposición de esta tarde presentándoles el temario, que es el siguiente. Y que espero que ya lo tengan a la vista. Listo, doctor. Muchas gracias, muy amables. Entonces, continuamos con la temática de las garantías constitucionales. Este día vamos a analizar la historia de la figura en términos muy generales y amplios. Y les repito que para algunos, incluso algunos profesores, estiman que el análisis histórico, el devenir histórico de una institución no es trascendente. Yo en lo personal creo que sí, ¿verdad? Que es sumamente importante e invoco, como lo hago de costumbre, el paradigma que señala que tanto las naciones como las personas que no conocen su historia están llamados recurrentemente a cometer los mismos errores, ¿verdad? Eso es valedero para cualquier actividad de la vida. Para cualquier actividad de la vida. Bueno, entonces empezamos analizando el origen de la exhibición personal. En términos muy amplios, después vamos a analizarla en el contexto nacional. Y el día siguiente, el miércoles, vamos a analizar el proceso de la exhibición personal. Y para ese efecto, desde ya les pido, aunque esto es obvio y lógico, que ustedes tienen que tenerlo a la mano, que tengan a la mano su constitución, su ley de amparo, y el acuerdo 1-2013 de la Corte. Porque les voy a trasladar, como lo hicimos con el amparo, un esquema que será menester exponerlo y que ustedes lo analicen conjuntamente con este servidor. Bueno, hablamos del origen de la exhibición personal. Fíjense que en el número 1 señalamos algo que es muy importante. Realmente no se puede precisar con exactitud, no se puede señalar en qué lugar yo inicio la exhibición personal. Porque realmente la estructura de todas las sociedades, desde que el género humano empezó a conformarse en grupos, permite distinguir dos tipos de personas. Los dominantes y los dominados. Eso ha sido ineglutable, ha sido desde siempre, y desde siempre, en cualquier régimen y en cualquier sistema, los gobernantes cometen abusos, se incurren en falencias muy severas, que imponen que se produzcan mecanismos para limitar el poder. La exhibición personal es uno de esos mecanismos. Y les repito, no podemos precisar en qué momento surgió, ni en qué cultura surgió. Fíjense que en el 1-2, ah, les señalaba, miren, así es como les voy a formular las preguntas. ¿Cuál es el origen de la exhibición personal? Y aquí lo explicamos. Entonces, fíjense que les decía que es imprecisable, que no podemos determinar dónde empezó, porque siempre han existido dominados y dominadores, y ha sido una lucha constante en la historia de la humanidad por evitar los abusos de los dominantes, de los gobernantes. Pero fíjense que algunas referencias, se las traigo a cuenta porque las requiere el programa y en la mayor parte de textos se consignan. Algunas referencias señalan que la exhibición personal empezó en la cultura china, una cultura milenaria y ritualista y misteriosa, y se le atribuye a estos dos personajes que son muy conocidos, Lao Tse y Confucio, o Confu Tse, como es el nombre correcto, Lao Tse y Confucio. Estas personas propugnaron, fíjense desde qué época, porque la democracia era la mejor forma de gobierno, predicaron la igualdad entre los seres humanos, pero lo más importante es que predicaron algo que ahora se incorpora en todas las constituciones modernas, el derecho a la rebelión, el derecho a no acatar órdenes ilícitas, a no acatar órdenes inconstitucionales. Entonces, la mayor parte de autores atribuyen a las reflexiones de estos dos conocidos personajes, Lao Tse y Confucio, el surgimiento de las primeras cavilaciones y reflexiones y meditaciones en torno a la forma de evitar el despotismo. Incluso ellos comentaron, propiciaron, argumentaron en favor de la rebelión. Si ustedes ven, en nuestra Constitución dice que nadie está obligado a acatar órdenes ilícitas. Y fíjense desde cuándo procede esa norma. Pero fíjense que en la medida de que la humanidad fue evolucionando, aparecen en culturas muy luminosas, como los griegos. ¿Se recuerdan ustedes de los griegos, los pensadores griegos más conocidos como Sócrates, Platón y Aristóteles? ¿Verdad? Sócrates que, para cumplir la ley, él pudo escapar cuando ya estaba detenido, cuando estaba preso, pero dijo que él debía acatar lo dispuesto por los jueces y se tomó la cicuta, se bebió el veneno. Entonces, Sócrates transmitió un pensamiento básico de la convivencia humana, que todos somos libres e iguales. Sorprende esto, porque, en efecto, los griegos argumentaban que todos éramos libres e iguales, y Platón y Aristóteles también preconizaron lo mismo. Pero, recuérdense que esa libertad e igualdad sólo era en Grecia, para cierto tipo de personas, porque ahí se reconocía la esclavitud, sólo que ellos argumentaban que los esclavos no eran seres humanos, sino eran bienes, eran cosas, ¿verdad?, que se podían vender. Entonces, esta libertad e igualdad que preconizaban y que el que empezó a formularla fue Sócrates, tenía esa falencia, ese pecado, ¿verdad?, que ellos eran una sociedad, una sociedad que reconocía y defendía la esclavitud. Fíjense que, aunque cueste reconocerlo, esto ya lo platicamos en alguna oportunidad, en Roma es donde prácticamente se origina la exhibición personal. Los romanos también eran una sociedad estratificada, ¿verdad?, ahí existían básicamente dos clases sociales, los patricios o nobles y los plebeios. Repito, al igual que en todas las sociedades, dominantes y dominadores, ¿verdad?, dominantes y dominados, perdón. Entonces, obviamente, como era un imperio, ¿verdad?, como eran racistas inequitativos, pues, ejercían las clases dominantes un poder extremo que debía combatirse mediante medidas jurídicas, eso sí, básicamente, ¿verdad? Fíjense que ellos incluyeron, esto aparece en el 1.5, una posibilidad, cuando un funcionario concluía su actividad como tal, es decir, cuando expiraba su cargo, lo podían demandar, pero esta no era una medida institucional, no era una rendición de cuentas con un funcionario, sino a quien había atropellado lo podía demandar, pero les traigo a cuenta dos figuras que nosotros ya comentamos, una de ellas es el edicto del homo Olivero exhibiendo que ese es el verdadero origen de la exhibición personal y lo traigo a cuenta para que lo recordemos porque ya lo he explicado con antelación, pero se los comento, los romanos eran una cultura jurídica por excelencia, pero al principio de los tiempos en la monarquía, todos recordamos que ellos atravesaron dentro de su decurso histórico tres etapas, la monarquía, la república y el imperio, en la monarquía precisamente los contratos que se celebraban eran contratos ritualistas y personalistas, o que eran ritualistas, fíjense que por ejemplo si se iba a celebrar una compraventa, los, el comprador y el vendedor tenían que acudir ataviados de cierta forma, se ponían aquí a su famosa toga vivilis que era beige con orillas rojas, tenían que peinarse de cierta manera, el ambiente donde se celebraba el contrato tenía que estar perfumado y si por ejemplo lo que se iba a vender era un inmueble, había que llevar como ya les he explicado en varias oportunidades, una rama de un árbol implantada en el terreno que se iba a vender o una bolsa de tierra extraída del terreno que se iba a vender y si no se cumplían con esos requisitos el contrato no tenía ninguna validez, entonces en principio los contratos en Roma eran ritualistas, pero también eran personalistas, él quería decir eso, que si el deudor no cumplía, si el deudor incurría en el impago a que terrible, le aplicaban medidas muy severas, lo flagelaban, lo esclavizaban y hubo una época que hasta lo mutilaban, si no pagaba le cortaban dedos de la mano, pero lo más usual y lo que trascendía es que si no pagaba tenía que servirle como esclavo al acreedor durante cierto tiempo, por ejemplo el juez condenaba al deudor y le decía como usted no pagó usted tiene que servir al acreedor durante cinco años, pero lo usual lo que ocurría siempre es que ese lapso de cinco años se rebasaba y el acreedor no lo liberaba, lo tenía allí a su servicio ya ilegalmente, entonces el deudor interponía un procedimiento que se llamaba edicto del lomo libero exhibendo, es decir, edicto del hombre que tiene que ser liberado y que hay que exhibirlo, él pedía al juez, al judex, señor juez a mí me condenaron a cinco años pero mire ya hace nueve años que estoy aquí en el servicio venga, constátelo, entonces el juez acudía y comprobaba, pedía que lo exhibieran, entonces ese es el puro origen del procedimiento o proceso constitucional que nosotros conocemos como exhibición personal, también les hablé, no voy a hacer mucho énfasis en ella, en la famosa intercesio, la intercesio tribunicia, como siempre y en todas partes los grandes sectores poblacionales, los sectores populares se veían afectados en Roma, eran abusados por los gobernantes y por los patricios, entonces en un momento dado se emitieron las famosas doce tablas que era una ley que creó una figura que era la de los pretores de la plebe, que eran defensores del pueblo, entonces lo defendían contra todas las actitudes anárquicas ilícitas de la clase poderosa, pero de estas dos figuras yo hago hincapié en el edicto del Lomo Olivero exhibiendo que ya les conté cómo surgió, que era cuando el deudor era sancionado por no pagar a servirle al acreedor durante cierto tiempo, pero el acreedor abusivamente lo mantenía ahí sin liberarlo, entonces el deudor que había cumplido el lapso de servicio acudía ante el judex, ante el juez para pedirle que lo exhibieran y que se hiciera notar que estaban abusando de su condición, ese es el origen, pero también cabe señalar uno de los textos más impresionantes de la historia de la humanidad que es la carta magna, ustedes han advertido que a las constituciones, a la constitución de nuestra patria la llamamos la carta magna o el magno texto o el texto supremo, la verdad es que no se llama así, de verdad se llama constitución política de la república de Guatemala. Mil perdones, pero se estaba entrando la lluvia, pues les decía yo que la carta magna fue un texto que existió en efecto en el año 1215 en Inglaterra y por cierto es verdaderamente sorprendente lo que ocurre, este es un comentario colateral que parte de mis propias reflexiones, fíjense que una de las cunas del constitucionalismo moderno fue Inglaterra, ahí surgió el movimiento constitucional como nosotros lo vimos, el constitucionalismo clásico surgió en Inglaterra, entonces es verdaderamente sorprendente que siendo una cuna libertaria, una cuna del movimiento constitucional, ellos todavía mantengan la monarquía y todavía asuman actitudes medievales, como que si en efecto viviésemos en estos remotos tiempos, pero fíjense que tiene mucho mérito el hecho de que en Inglaterra durante la época de Juan sin tierra, que fue un monarca abusivo y despótico surgió la Carta Magna y allí en el artículo 46 se hizo contener el principio del debido proceso que ahora todavía se se reconoce, es algo básico en todas las legislaciones, entonces fue incluido en la famosa Lex Terrai, la ley de la tierra, fíjense que el propio rey no podía arrestar, expulsar o privar de sus propiedades a un ciudadano sin que hubiese un juicio previo, es el artículo 13 de nuestra constitución, nadie puede ser condenado sin ser citado, oído y vencido en juicio, eso data del año 1215, de esa época, la historia también ya se las conté, Ricardo Corazón de León que era el rey en Inglaterra, se involucró en la tercera cruzada y se fue a combatir a los infieles como ellos les llamaban a la tierra santa, verdad, para recuperar el sepulcro de Jesús y a su regreso fue capturado y retenido, pidieron un rescate por él, entonces lo defenestró en su ausencia el hermano de Ricardo que se llamaba Juan y por eso le denominaban era el hijo menor que no tenía ningún derecho a la corona pero por esa circunstancia resultó siendo rey le decían Juan sin tierra entonces él asumió una actitud tan abusiva tan irrespetuosa esas revelaron los propios nobles y el clero y lo obligaron a firmar un documento que se llamaba carta magna entonces esa carta magna es la que en el artículo 146 estableció el principio del debido proceso que aquí lo explico en el 1.8 la lex terrae o así se llamaba es la ley de la tierra imponía que las personas tenían que ser juzgadas imagínense ustedes en aquel tiempo por un tribunal preexistente y le tenían que dar audiencia tenía el derecho de defenderse desde esa época data el el principio del debido proceso pero fue también en Inglaterra para que ustedes adviertan que a mí me causa sorpresa que haya monarquía en un país en donde surgieron estos movimientos en Inglaterra surgió la figura tal y como la conocemos hoy dije que su antecedente más remoto es Roma con el edicto del homo libero exhibiendo pero ya cuando surgió como una figura muy parecida la de nuestros días fue en 1679 la ley se llamaba White of habeas corpus la White of habeas corpus entonces el habeas corpus moderno surgió en 1679 y vean que el objeto era que no podía haber una detención arbitraria si a una persona la capturaban tenía que presentarla al tribunal de inmediato y si no la presentaba entonces pedían que se exhibiera para advertir que estaba preso y no fuera sujeto de vejámenes esa es la historia en términos de generalidad pero ahora hablemos de la exhibición personal en Guatemala fíjense que en Guatemala pues hubo dos constituciones en las que participaron representantes de nuestro país pero las constituciones nunca llegaron a regir en Guatemala fueron la constitución de Bayona y la constitución de Cádiz la constitución de Bayona ya la estudiamos en un momento dado Napoleón le pidió permiso a a Carlos IV y al que fue después Fernando VII para atravesar España y conquistar Portugal ellos habían suscrito a un tratado que era el tratado de Fontana Blu y en base a ese tratado los españoles le dieron permiso y en efecto Napoleón invadeó a un país pero fue a España y puso como rey a su hermano esa constitución que se emitió por los franceses por José Bonaparte que era el hermano de Napoleón no llegó a regir a Guatemala pero hubo un representante de Guatemala que era don José Antonio o sea que ni sabía dónde estaba Guatemala porque él era el director del Jardín Botánico de Madrid pero después los españoles se revelaron ¿verdad? y convocaron a otras cortes para emitir una constitución para España redactada por españoles que fue las cortes de Cádiz fíjense que ahí hubo otro representante de Guatemala un personaje muy muy distinguido ese personaje era don Antonio Larrazábal don Antonio Larrazábal era el arzobispo de Guatemala ¿verdad? entonces dicen que era sumamente distinguido un hombre muy estudioso hasta llegó a ser presidente de las cortes de Cádiz en 1810 pero habían unos diputados suplentes guatemaltecos eran dos hermanos realmente eran muy jóvenes cuando se fueron que eran don Andrés y Manuel Llano entonces fíjense que lo notorio y especial de la participación de estos hermanos es que ellos presentaron ante las cortes de Cádiz un proyecto de avias cortos pero como eran del reino de Guatemala la verdad como eran de las provincias ultramarinas ni siquiera lo tomaron en cuenta y era un proyecto muy bien redactado pero nunca llegó a regular Guatemala pero la constitución de Cádiz si reconoció el avias corpus en el artículo 172 como lo señalamos en el 2.2 ¿verdad? pero esa figura del avias corpus o de la exhibición personal la que aprobó la constitución de Cádiz la estoy trayendo a cuenta como una referencia histórica porque nunca llegó a regular a nuestro país las constituciones del de Guatemala propiamente dichas empezaron en 1824 es lo que señalamos en el 2.3 recordemos que declarada la independencia en 1821 ¿verdad? nos integramos primero al imperio mexicano de Agustín de Iturbia formamos fuimos mexicanos un tiempo ¿verdad? y luego nos ascribimos a una república federal que era la de las provincias unidas de Centroamérica y había una constitución federal que fue la constitución de 1824 ahí no se reconoció la exhibición personal pero había algunos artículos que protegían demasiado con mucha notoriedad la libertad ¿verdad? porque por ejemplo se señalaba que cuando se capturaba a una persona no podía mantenerse en un estado en el cual no se supiese su destino dónde estaba sino que tenía que ser recluida en una prisión específica entonces eso era una garantía porque regularmente ocurría que los capturaban y los desaparecían o no se sabía dónde estaban era una zozobra para los familiares pero esta constitución de 1824 no estableció la exhibición personal como tal pero en efecto el artículo 163 de la misma regulaba que las personas debían que ser trasladadas una vez que habían sido aprendidas a un lugar específico que era una prisión la constitución de 1825 que era la constitución del estado de Guatemala no de la república federal sino del estado en particular ahí hizo énfasis en una serie de aspectos libertarios ¿verdad? como que todos los hombres son libres y que no había esclavitud pero tampoco reguló la exhibición personal nosotros hemos sido un pueblo verdaderamente desconcernal un país verdaderamente desconcertante fíjense que solo se obtuvo la libertad nos adscribimos o nos adscribieron ¿verdad? los criollos al imperio mexicano de Agustín de Iturbia luego formamos parte de la república federal de Centroamérica y luego se extinguió la república y cada estado se conformó perdón si cada estado se conformó en una república autónoma y desde 1829 hubo un conflicto entre los liberales y los conservadores los conservadores eran los poderosos y querían seguir sosteniendo manteniendo un estatus como que fuéramos todavía una colonia española ¿verdad? que la iglesia regulara la educación que unas cuantas familias tuvieran la exclusividad del comercio con las principales metrópolis de la época y los liberales pretendían todo lo contrario ¿verdad? que hubiera una educación laica que la iglesia no se involucrara en eso etcétera que no se pagara diezmo etcétera entonces ahí surgió el gobierno del doctor Mariano Gález por cierto es un personaje muy ilustre claro como todas las personas cometió errores severos pero fue muy ilustre por cierto ahora no no es posible pero él está sepultado aquí en Guatemala en el museo de la Universidad de San Carlos ahí precisamente en en la parte superior hay una placa que todo mundo cree que es una placa en su no pero ahí está su tumbo entonces fíjense que él él fue el que instaló instauró la exhibición personal durante su gobierno entonces él hizo muchos cambios recuérdense que él admitió la aplicación de los famosos códigos de Livingston ¿verdad? él asimismo aplicó una serie de cambios como los que yo les he señalado y precisamente eso propició una serie de rebeliones porque el pueblo era muy católico y cuando él desposeyó a las órdenes clericales de sus bienes y expulsó al exobispo la gente creyó que era un pecador ¿verdad? y contribuyó a su defenestración el que lo defenestró fue Rafael Carrera pero traigo a cuenta que fue don Mariano Galvez el que instauró la exhibición personal y estos estaban incluidos dentro de los códigos de Livingston que era un juicio por jurados una legislación penal que instituía un juicio por jurados entonces fíjense que todas las constituciones surgidas después de la caída de don Mariano Galvez reconocieron la exhibición personal ¿verdad? fíjense que en 1839 se emitió la famosa declaración de los derechos del Estado y sus habitantes es conocida como ley de garantías realmente era una constitución material intervino una asamblea nacional constituyente y en el acta constitutiva de la república de Guatemala de 1851 se reconoció también la exhibición personal en 1851 durante el gobierno conservador de Rafael Carrera nos convertimos en república ¿verdad? y la constitución liberal la de Justo Rocino Barrios de 1879 la constitución de los dos siglos reguló esa esa garantía ¿verdad? reguló la exhibición personal cuando analizamos el amparo esa es una de las preguntas que les estoy incluyendo ¿cuándo surgió el amparo en Guatemala? yo les había dicho que inicialmente se había emitido con la quinta reforma de la constitución de 1879 pero que esa reforma no llegó a aplicarse nunca porque hubo un golpe de Estado para variar de los muchos que han habido en Guatemala y fue en 1928 cuando se emitió el decreto legislativo 1539 ahí se reguló el amparo pero dentro de la misma ley de amparo así como está ahora se reguló lo relativo a la exhibición personal este es un decreto increíblemente duró 40 años porque estuvo vigente hasta 1966 fue cuando se emitió la constitución de 1965 y ahí se emitió el decreto número 8 que era la ley de amparo avias corpus y de constitucionalidad que estuvo vigente hasta 1986 que es cuando se emitió la constitución actual y las cuatro leyes constitucionales que nosotros conocemos la ley de orden público la ley electoral y de partidos políticos la ley de emisión del pensamiento y la ley de amparo entonces en la actualidad la ley de amparo es una ley se llama nosotros le decimos ley de amparo nada más pero hay que denominarla como se llama ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad entonces esta ley ya venturosamente ha permanecido es una muy buena ley como yo les comenté en la última oportunidad ha sido ampliada con algunos señalamientos de que es una normativa incorrecta por el acuerdo 1-2013 pero el 1-2013 vino a actualizarla entonces en este texto la exhibición personal está regular en 32 artículos que parten del artículo 82 al 103 entonces el día miércoles por favor aunque ustedes siempre la tienen a mano les pido que tengan a la disposición de su constitución la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad el acuerdo 1-2013 porque vamos a analizar el procedimiento correspondiente fíjense que a continuación vamos a resolver o vamos a escuchar como resolvieron ustedes el ejercicio que dejamos por favor esto no es la inquisición verdad entonces quien a veces hasta me da pena preguntar pero creo que si es necesario porque es menester realizar estas actividades verdad estamos en una actividad académica quien no lo haya hecho sencillamente me dice mire yo no tuve tiempo o algo así pero si quisiera que participaran en la discusión porque también es evidente que cuando yo empiezo a hacer preguntas pues casi la mitad de las personas que se han adscrito a la exposición abandonan la misma y eso no es importante porque lo que para serles sincero creo yo que es incorrecto es que uno pregunte y se queden callados cuando yo he advertido que si están presentes solo con que me digan miren en este momento no tengo posibilidades de responder pero estoy escuchando fíjense que le voy a preguntar a alguien que no es de llevo yo la lista a ver le pregunto a ya que el insulema hernández guzmán que si está presente o por lo menos así me parece bueno a javier andrés milían reciños a miguel castellanos hernández bueno el que quiera contestar por favor si licenciado muchas gracias con quien tengo el gusto en este momento con quien estoy hablando en este momento quien ahí está si licenciado es que no lo escuchaba con claridad perdone quien es usted perdón Miguel Ángel Miguel Ángel estoy muy agradecido por por intervenir hoy es usted muy gentil Miguel Ángel fíjese que nosotros tenemos nuestro cuestionario verdad la primera pregunta del cuestionario era Jorge desea promover un proceso constitucional de amparo pero ignora que requisitos debe atender para redactar el memorial inicial le pregunta a usted Miguel Ángel sobre la ley y el artículo que regula lo concieniente que respuesta le brindaría a usted pues licenciado sinceramente pues yo pues no he tenido la oportunidad de realizar el ejercicio he recibido clases pero sinceramente no no tengo aquí como comentarme muy bien muy bien entonces le vamos a escuchar a Miguel Ángel mire eso es lo correcto es una actitud muy caballerosa la suya y le agradezco a ver quien desea intervenir por favor con quien con quien estoy hablando en este momento Ari Ari muchas gracias usted siempre tan fina Ari pues yo le diría yo le diría a la persona que con lo de la presentación de la solicitud del amparo es el artículo 21 exactamente muy bien esa es la respuesta artículo 21 de la ley de amparo exhibición personal y constitucionalidad y el 10 del 1 2013 pero su pregunta su respuesta es muy correcta Ari yo le estoy sumamente agradecido y mejor le pregunto a usted porque para que le vayamos directo algano quiere que le pregunte su respuesta a la número 2 Ari pues en este caso si hay errores dentro de la 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 pregunta 2 es Jorge presentó el memorial inicial para promover el proceso de amparo pero el tribunal al resolver determinó que el planteamiento tenía varios errores entonces ¿qué procede en este caso? leamos a ver ¿qué manda? a ver ¿cómo la respondió usted? y si no la respondió leamos el artículo 22 de la ley de amparo ahora le doy lectura artículo 22 ¿verdad? sí por favor dice omisión de requisitos en la petición cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición o sea defectuosa la personería el tribunal que conozca del caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de tres días pero en lo posible no suspenderá el trámite cuando el tribunal lo estime pertinente podrá agregarse a este término el de la distancia gracias Ari es usted muy fina fíjese que ya nos respondió dos extremos básicos primero que el memorial debe observar lo dispuesto en el artículo 21 si tiene errores a la persona que lo interpuso le dan tres días para que los corrija entonces le pregunto a alguien que quiera intervenir por favor porque ya me da pena preguntar o señalar a alguien yo puedo participar licenciado no por favor por favor con quien tengo el gusto perdón Kirla y Miranda gracias Shirley muy fina oye Shirley y que ocurre si no son subsanados los errores pero licenciado pues si yo realicé mi tarea esperando que esté bien si no pues estoy acá abierta a que me pueda corregir yo puse en el número tres es que si los errores no son subsanados se suspende el trámite ahí está mire verdaderamente es gratificante imagínense eso que respuesta no solo la respuesta académica yo realicé mi tarea y si incurrió en un error para eso estamos para subsanarlo al igual que cuando cuando planteamos un amparo muchas gracias Shirley hoy es muy fina estoy muy agradecido por su intervención con gusto bueno ¿alguien más quiere intervenir para referirse a la respuesta? licenciado buenas noches ¿con quién tengo un gusto? con Lisette ah Lisette muchas gracias Lisette por intervenir bueno la número cuatro subsanado digamos en la ajá subsanado los errores se corrigieron los errores le dijeron mire usted tiene tales errores los corrige que notifica la autoridad impugnada para que remita los antecedentes o un informe en qué lapso debe remitir el informe y qué ocurre si la autoridad impugnada no remite el expediente o el informe entonces hay que citar el artículo a ver por favor le dan un lapso para remitir el informe o los antecedentes de 48 horas si la autoridad impugnada si la autoridad impugnada no remite el expediente se otorga el amparo provisional exactamente exactamente mire muchísimas gracias estoy muy agradecido es usted muy fina oye por su intervención a ver a la hora del lic muchas gracias es usted muy estoy muy agradecido a ver ¿quién más quiere intervenir? por Dios santo nadie quiere intervenir ah por favor hay dos caballeros ¿quién fue el primero que dijo yo? yo Daniel Ruiz Daniel gracias Daniel es usted muy fino Daniel bueno la autoridad impugnada si cumplió y remitió el informe circunstanciado entonces el tribunal lo recibe recibido el informe circunstanciado o los antecedentes se confiere la primera audiencia por 48 horas y luego se dicta resolución abriendo a prueba del proceso ¿por qué término se abre la prueba? y puede relevarse la prueba este sí tiene ocho días sí y fundamentado en el artículo 28 el periodo probatorio sí así es así es así es miren muchas gracias yo aquí he estado anotando los nombres bueno para mí va a ser un gusto saludarlos a todos pero particularmente les presento mi admiración mi respeto y mi gratitud a los que intervienen muchas gracias y haría otra persona otro caballero que expuso también que quería intervenir bueno o quien quiera intervenir licenciado perdone yo en esa pregunta en la número 5 agregué algo más no sé si estoy bien en este caso por favor por favor indíganmelo ok después del término de los ocho días estaba la otra pregunta verá que si se dicta la resolución habría andado a prueba el proceso entonces yo coloqué acá que los tribunales de amparo pueden relevar la prueba en los casos en que a su juicio no sea necesario eso está en el artículo 35 así es así es la primera audiencia de los interesados y prueba así es por favor dígame su nombre para anotarlo Shirley nuevamente por Dios santo la felicito por su eficiencia oye así se debe ser muchas gracias ahora le pregunto a alguien que quiera intervenir que debe hacer el tribunal para dictar sentencia nadie quiere intervenir nadie quiere intervenir Shirley ¿usted no quiere? si usted continúa si licenciado por favor por favor bueno yo coloqué acá que debe hacer el tribunal para pronunciar la sentencia examinará los hechos analizará las pruebas y actuaciones y todo lo lo permitente examinará todos y cada uno de los fundamentos de derechos aplicables eso se encuentra en el artículo 42 de la ley de amparo de exhibición personal análisis del caso y sentencia no mire yo les estoy muy agradecido a quienes han intervenido de veras como me gustaría echarles la mano que Dios los bendiga miren lo gratificante que es para un profesor advertir que lo que ha expuesto pues no cae al vacío muchísimas gracias que Dios los bendiga estoy muy satisfecho con las personas que intervinieron y honestamente exhorto a los demás a que asuman una actitud parecida yo sé que hay muchas cosas que hacer y que definitivamente tenemos compromisos que hacer que venimos de un feriado relativamente prolongado entonces lo reiterado de las respuestas que las mismas personas que regularmente intervienen participen también es muy revelador ¿verdad? porque somos más de 200 alumnos entonces no puede ser que siempre participen los mismos no es este un regaño es una admonición siempre debemos participar siempre miren lo que me dijo Miguel Ángel no tengo mi código y eso no es censurable participó entonces les estoy muy agradecido muy muy agradecido licenciado licenciado si por favor perdón que hable la compañera primero si por favor muchas gracias gracias Mario solo para complementar la respuesta de Shirley creo que fue el artículo citado es el 42 de la ley de amparo y exhibición personal y constitucionalidad el de la sentencia léamelo por favor permítame si es el 42 pero léamelo por favor lo dice textualmente como lo dijo Shirley usted quien es perdóneme porque quiero tener su nombre pero no no tengo esa no tengo esa ley en la mano perdóneme perdóneme solo quería mencionar el artículo ese es el 42 dice análisis del caso y sentencia así como lo dijo Shirley al pronunciar sentencia el tribunal de amparo examinará los hechos analizará las pruebas y actuaciones y todo aquel y todo aquello que formal real y objetivamente resulte percibiente examinará todos y cada uno de los fundamentos de derechos aplicables hayan sido o no alegados por las partes es decir hace un estudio meticuloso del expediente y de la ley para dictar sentencia bueno muchísimas gracias a usted y también un caballero quería intervenir y finalmente le cedió la palabra a usted si gracias licenciado le saluda Mario Cabrera que tal Mario fíjese que yo en la respuesta número 6 además del artículo ya mencionado estaba viendo que se hace relación a lo que es el artículo 35 del decreto 1 2013 si exactamente de la sentencia del amparo pero estaba viendo que es un poco más extenso entonces la duda es en cuanto a la reglamentación que tenemos de la ley no se hace un poco más engorroso o se ve más de habilidad fíjese Marito que le quiero comentar lo siguiente fíjese que eso ha generado alguna discusión verdad porque la verdad es que se señala que la corte al emitir el 1 2013 generó otra ley prácticamente verdad y algunos fíjese que yo escuché hace no señalo el nombre que dijo ah no la ley de amparo fue derogada por el 1 2013 pero eso no es posible porque conformidad con el artículo 191 de la ley de amparo o 192 las leyes constitucionales solo pueden ser reformadas por el congreso con la votación de las dos terceras partes pero la corte puede emitir reglamentos de esas leyes entonces han escrito ya hasta tesis señalando que el 1 2013 es inconstitucional porque prácticamente reformó la ley de amparo y probablemente sea cierto pero nos proporcionó muchos elementos para resolver situaciones como yo se los conté derivadas de momentos acuciantes como la pandemia ¿verdad? no se hubieran podido realizar los enlaces digitales si no estuviera regulado y no se hubieran podido resolver muchos expedientes porque ahora ya se incorporó la firma electrónica y muchos aspectos que en 1986 ni se soñaban ni cuando yo estuve en la corte entonces no era algo muy básico pero todavía el mundo digital no estaba a nuestro alcance aquí en Guatemala entonces yo sí creo que pese a todos los errores que pueda de inconstitucionalidad que se le atribuyen al 2013 debemos tenerlo en cuenta porque lo emitió la corte de constitucionalidad ahora cuál es el que prevalece si hubiera alguna contradicción la ley de amparo o el 1-2013 prevalece la ley de amparo porque la ley de amparo es la ley y este es un reglamento pero debemos fusionarlos su señalamiento es absolutamente muy correcto a el pecado que se le atribuye pero es un pecado de rigor ¿verdad? que el 1-2013 rebasa la ley en muchos aspectos pero lo rebasa en un buen sentido yo creo que su respuesta es correcta es complementaria pero con que se señale el 42 es más que suficiente pero usted fue mucho más meticuloso y adicionó el fundamento que contiene el 1-2013 muchísimas gracias con esto estamos concluyendo la actividad de esta noche muchísimas gracias Mario le agradezco mucho gracias licenciado no a ustedes no a ustedes por intervenir fíjense que les pido que como vamos a repasar a revisar el esquema del proceso el día miércoles tengan a la mano su constitución su ley de amparo y su 1-2013 que es necesario tenerlo ¿verdad? les relato y les realzo que la redacción de estos temarios en adelante está redactado de forma como un cuestionario entonces de repente que ya no hacemos cuestionario porque sería repetir lo que tenemos pero lo vamos a estar platicando yo creo que aunque se estudien las preguntas que están aquí y a partir de la exhibición personal nosotros vamos a a tener por contenido lo que se lo que se exponga a partir de este día a partir de la exhibición personal fíjense que no he podido determinar cuando es nuestro examen pero los segundos parciales empiezan el 3 de octubre entonces puntualizamos la fecha pero ustedes ya tienen su cuestionario que es de 36 preguntas las que repito de ahí tomaremos 20 así es que les deseo buena noche y miren con todo el corazón les agradezco a las personas que intervienen es muy satisfactorio escuchar que hay personas preocupadas y las que no asumen esa actitud yo los exhorto para que la asuman porque en la vida hay que participar y se los digo por la vida profesional así es que muchas gracias que Dios los bendiga y conversaré con ustedes el día miércoles les agradezco les agradezco Gracias.